En el vídeo de hoy vamos a ver paso a paso cómo se construye el mecanismo que hace caminar a un robot araña, que también es conocido como hexápodo, ya que logra el desplazamiento con el movimiento de seis patas. Vamos a ver cómo se hace. Esta es la mecánica que vamos a utilizar para construir el robot hexápodo. O robot araña. La horizontal, esta, hace parte del marco del robot. Las patas, aquí tenemos las tres. La pata uno, esta la dos, y sería la pata tres. La pata uno, punto de conexión al marco. Y ese punto es móvil, no puede quedar fijo. Lo mismo ocurre con estas dos barras transversales. Esta es la barra transversal uno, y la barra transversal dos. Llevan puntos móviles también. Tiene punto móvil acá, punto móvil. Y punto móvil con conexión que va de las dos barras transversales y va conectado a la pata número dos. A su vez, va conectado a esta rueda que vemos acá. Aquí no se alcanza a ver, pero el eje de la rueda va en este punto, que es donde va conectado el motor reductor. Y va a girar en cualquiera de los dos sentidos. Pero la conexión debe ser excéntrica. O sea, no conectada en el centro, normalmente se hace más o menos a un centímetro. Esta distancia de aquí a allá va a ser de más o menos un centímetro. Del eje a donde vamos a hacer la conexión. En la parte superior lleva un punto que no es fijo. Esta debe permitir movilidad, igual que esta. Y la única fija es esta conexión que va al marco. De todas las conexiones que estamos haciendo, la única fija es esta. De resto todas son movibles. Otra opción que algunos exapó, ustedes van a ver que lo hacen. Aquí esta pata. Dejan el hueco y conectan un tornillo que permita la movilidad. Para que esta pueda... es otra opción. Pero la que vamos a montar hoy es esta. Vamos a ver cómo se arma. Para iniciar a construir el robot araña, debemos hacer el armazón que va a soportar las patas. Para esto compré un pedazo de balso de 15 x 15 milímetros. Y una longitud de casi un metro. Se cortó en dos pedazos de 20 centímetros. Y dos de 12 centímetros. Y uno más corto de 9 centímetros y medio. Con la ayuda de cuatro tornillos golosos, o utilizando pegamento como les quede más fácil, empezamos a armar la estructura. Unimos los dos primeros. Y colocamos el del otro lado. Cuando ya tengamos esa estructura armada, debemos colocar el pedazo de madera que da la parte interna. Este nos va a servir como soporte para los motor reductores. En el otro lado. Esta es la figura que inicialmente vamos a armar, utilizando estos pequeños palos. Y lo que vamos a hacer es abrir orificios en todas las uniones. En esta unión, en estas tres y en estas dos. Y adicionalmente, huecos en la mitad de estos dos palos. Vamos a empezar a unir los palos. Cuando ya tengamos orificios en todas las uniones, en el punto medio de estos dos palos y en el superior de este, vamos a empezar a unirlos. Para unirlos, lo que cogemos es un clic normal, lo enderezamos. Y por un extremo. Le damos una vuelta grande y luego lo cogemos con la parte más pequeña. De tal forma que quede algo como así. Luego lo cortamos más o menos a un centímetro. Y realizamos la unión. Travesamos por uno y por otro. Que nos demos cuenta que alcanza a quedar movilidad. Y en el otro extremo lo doblamos. Y empezamos a cerrarlo en círculos. Al final lo que nos quedan son dos palos unidos en sus extremos, pero que nos dejan generar movimiento. Si ustedes tienen tornillo y tuerca, lo pueden hacer sin apretarlo tanto. Para que alcance a generar movilidad. Y lo mismo hacemos para estos tres puntos. En algunos casos no queremos que las patas vayan a resbalar. Entonces podemos coger un poco de lija. Cortamos un pequeño pedazo de lija. Y con algún pegamento se la colocamos en las esquinas. Luego al motor reductor buscamos que añadirle. En este caso yo le voy a colocar las llantas. No es lo ideal. Lo ideal sería una polea. Y más o menos a un centímetro de radio abrimos un orificio. Este orificio nos va a servir para poder soportar la pata que va a dar inicialmente movimiento al resto. Luego con otro pedazo de clip igual atravesamos la llanta y los tres palos. Aquí ya tenemos la llanta y los palos formando una especie de M. Y lo que nos falta es colocarle otros dos palos. Aquí ya lo hice en la parte superior. Muchos más cortos formando esta base fija que va a quedar. Todo con uniones que generen movilidad. Recuerden que esta unión no va en el centro de la llanta. Va más o menos a un centímetro. El punto de conexión. Lo siguiente que hacemos es instalar el motor reductor. Debemos colocarlo de esta forma y que quede mostrando solamente el eje. Lo aseguramos con un pedazo de cinta. Lo apretamos bien fuerte y nos queda listo nuestro motor. Ahora sí podemos montar las patas. Conectamos la rueda al eje y vamos a asegurar nuestras patas. Como el balso es una madera muy suave y fácil de perforar, voy a utilizar unas agujas con cabeza redonda. Lo conectamos en el otro extremo. Y por último vamos a conectar este a la estructura. Este es el único punto que realmente debe quedar fijo. A este no le colocamos solamente un punto, sino por lo menos dos o tres puntos para que quede completamente fijo. Ahí lo logran ver. En este caso le puse tres puntos para que quede completamente fijo. Les recuerdo, punto móvil a la estructura. Unión entre estos dos palos nada más. Punto de unión a la rueda. Utilicé una llanta pero no lo más adecuado. Punto móvil aquí en la parte superior. Otro punto móvil. El que está por dentro es el único punto fijo que debe quedar. Este no se puede mover. Móvil. Y punto móvil unido a la base. Ya solo nos queda conectarlo a los nueve voltios. Y si nos damos cuenta ya genera el movimiento que va a dar desplazamiento como una araña. Falta armar las patas del otro lado y queda listo nuestro robot araña. Recuerden darle un clic en Me Gusta. Y si no se han suscrito a mi canal, a la próxima. Te dar un clic en Me Gusta. ¡Gracias! Tinta Karola Grusocco. Un clic en Me Gusta. Gracias por ver el video.